Como medida de prevención, la calle del Paseo del Río en el sector del muelle de Barranca Bermeja ha sido cerrada para evitar algún riesgo por el incremento del nivel del río Magdalena. Bueno, el Paseo del Río, como todos saben, a la orilla del mismo, este sector tiene un diagnóstico del Comité de Gestión de Riesgo de posible derrumbe. Entonces, por ahí se tiene prohibido el tránsito de vehículos. Hay semanas o hay días donde se cierra para de pronto evitar algún tipo de tragedia. Aquí es el llamado a los conductores, en especial de carros y de motocicletas, que por favor no transiten por este sector. Las autoridades en la ciudad han decidido prohibir el tránsito de vehículos y motocicletas por esta vía para prevenir cualquier incidente mientras los riesgos disminuyen. Que entiendan que es una zona bastante de alto riesgo y que la vía como tal es la que está paralela a la misma, que es la carrera primera. Entonces, pedirles nuevamente que no transiten por este sitio, que busquen vías alternas y que evitemos de pronto una situación que tengamos que lamentar, en una situación que de pronto el río se desborda o que algún terreno de este se derrumbe y puede ocasionar un accidente bastante serio. Por el momento, los comerciantes del lugar continúan con sus labores diarias y el comercio del sector sigue prestando sus servicios, tomando las precauciones necesarias.